hola bienvenidos a un nuevo vídeo de roundball z mobile en esta ocasión vamos a ir al modo batalla y vamos a continuar con el modo historia vamos a empezar vamos a hacer todas las que se puedan sin hacer el vídeo demasiado largo ya sabéis que esto es una de las formas que he sugerido en el vídeo anterior y ahora lo vamos a ver de obtener bastante experiencia he quitado lo que es el auto battle aunque ahora lo está haciendo por si cargan las habilidades realizarlas cuando yo crea necesario y no cuando los personajes quieren pero con el nivel y el poder que tiene mi equipo creo que nos vamos a pasar esto fácilmente sin necesidad de ninguna habilidad de ninguno de los personajes ya veis va tocando poco de hecho lo que estoy haciendo el último añadido que tengo como habéis podido ver en el vídeo anterior fue C18 me tocó en un cambio de gemas que yo la suelo hacer y recomiendo que la hagáis más o menos cuando tengáis yo pues no alargar mucho unas 3500 por si como a mí pues no tengo tiempo a tener a goku super guerrero pues con 3500 gemas pues al gastar ese esa cantidad que me queda trancado pues al gastar esa cantidad pues vamos a obtener a goku super saiyan en sí vale algunas piezas y yo donde recomiendo gastar las gemas pues podéis gastarlas en tiradas de 10 para personajes o de equipo gastar 2.000 y con las 1500 que quedan de imagen pues vais comprando yo que sé o piezas de mar o piezas de runas o compráis la botellita para refinar las habilidades de C18 y ir cambiándole las habilidades hasta que encontréis las más superiores las más buenas las que vengan bien con el equipo que tengáis ahí es donde yo recomiendo gastar esas 1500 gemas extra y las otras pues si queréis como digo las tiradas de 10 ya sea para personajes ya sea para equipo lo que vayáis necesitando y vais reclamando las recompensas hasta 3500 cada vez que tengáis esas 3500 gemas diamantes llamadlo x como queráis y aquí veis cómo va avanzando esto no está en automático simplemente que los personajes atacan yo si quiero yo puedo mover un personaje solo de hecho no está en automático por ejemplo vamos a poner apiculado de atrás pero es que no le va a dar tiempo a hacer nada porque había dejado el modo historia un poco de lado y me había dedicado a subir un poco el poder del equipo y prácticamente pues me había olvidado del modo historia y lo voy pasando rapidito estos modos historia pues consumen menos energía que el elite ahí está perfecto otro nivel pasado no tardan casi nada en deshacerse de los enemigos ahí vamos vamos y lo importante siempre puedes ir poniendo los cofres también después los que nos van con las estrellas para pues obtener esas pequeñas recompensas extras que nos van dando y gastarlas donde queramos o para lo que nos sirvan y lo importante es la experiencia que nos van dando vale el modo élite da más experiencia pero el modo normal también hay que pasarlo para para ir desbloqueando todo y después pues simplemente pues es cuestión de qué miedo me acaba de dar trunco lo que ha dicho como iba diciendo simplemente después es cuestión de ir repitiendo las frases para ir obteniendo objetos para ir obteniendo más experiencia para ir leveando digamos que sería lo más monótono para ir leveando a los personajes y ya entrar en lo que sería el modo competitivo del juego de competir contra los demás jugadores del servidor del servidor en el que estéis yo por ejemplo estoy en el servidor ocho vamos a continuar al siguiente tenemos energía y comenzamos aquí otra pequeña introducción vale como veis no estoy utilizando ni la habilidad de c18 siquiera no del personaje sino la que tenemos aquí en la derecha ahí está otra misión pasada la verdad que tuve la suerte de que me tocará hace 18 completas en aquella tirada de 10 es el primer personaje rojo que tenemos que tengo en este caso aunque también estoy intentando sacar pues trunco estoy intentando sacar a la célula estoy sacando intentando sacar a freezer en su forma genial pero eso lleva tiempo vale eso ya sabéis que es el héroes hall es donde están la mayoría o que estoy hablando y trunce pues lo voy consiguiendo es en una tienda en la que una vez cada día pues puedo comprar pues una pieza y aparte de las recompensas que tenemos online que ya las enseñé en vídeos anteriores las posibles recompensas que podemos poner por estar online pues muchas veces los copes esos rojos pues pueden venir a algún trunco pero rara vez vale aleatorio te van dando dos piezas del personaje de 6 estrellas y luego el último de los 90 minutos de la caja de 7 estrellas totalmente aleatorio eso ya depende de la suerte siguiente digamos que este vídeo es esto simplemente lo que hay que hacer con el nivel de el poder de equipo que tengo recién habiendo alcanzado pues el nivel 63 sin hacerle nada más que subir el nivel del personaje y subir el nivel del equipamiento y sin ponerle ruedas nuevas absolutamente nada ni promoverlo siquiera pues veis lo fácil que me están resultando las fases que van tardando entre media 10 segundos máximo en cada fase vamos a la siguiente los coges esos que no se os olviden no hay que recogerlo este juego está bien vale ya cuando las fases se complican pues ya tiene que ir pensando y en algunos modos de juego pues tiene y cuando juegas con jugadores reales sobre todo si estás en una liga yo de momento no quiero entrar en ninguna pues ya tienes que ir pensando la estrategia donde pones a este personaje en cambio a este saco al otro pongo ante delante para que se lleven todas las hostias de los personajes de rivales hay que ir los que dicen y por supuesto también hay que tener personajes mágicos como pueden ser de 18 o clearing por ejemplo o algunos de los células que son mágicos en vez de físicos es decir que utilizan que utilizan el digamos el especial ataque para eliminarlo en vez del ataque físico porque siempre suena atacar a distancia entonces de mientras que los personajes a lo mejor físicos de nuestros rivales están en el trabajo con los suyos pues tanto los personajes mágicos nuestro como los de él pues están haciendo daño desde la parte trasera sin recibir demasiado daño a menos que se activen habilidades las habilidades finales de área como puede ser la de clearing que es una habilidad final de área o la de cualquiera de los dos goku que yo llevo en el equipo que son habilidades finales de área la de goku es más lineal a todos que cojan líneas mientras que la de clearing es a todo el mundo igual que la del goku grande que es absolutamente a todo el mundo me refiero a todo el mundo de los rivales vale pues tenemos las recompensas recogemos y como nos queda energía pues vamos a seguir avanzando y así ya hemos entrado más o menos en lo que es la historia de los androides y el doctor vero y esto hay que hacerlo así del tirón vale con toda la energía que se vaya teniendo pues irla haciendo y tenerla digamos limpia para para mirar el nuevo historia lo más antes lo más rápido posible vale porque seguramente cuando ya todo el mundo tenga pasado el nuevo historia sobre todos los super y que sean limpios etcétera ya tengan el juego más que digamos que robado pues implementarán a lo mejor otro modo de historia más difícil o lo que sea a lo mejor implementan también como hay personajes de dragon ball gt y de dragon ball super pues a lo mejor implementan también los modos historiales de gt o de dragon ball super quien sabe tienen posibilidades para hacerlo entonces lo ideal es acabar este modo historia que tiene el juego ahora que aún es básico para estar preparado para cuando saquen más modos de juego que seguramente lo seguramente lo harán ahí continuamos hacia la siguiente fase perfecto vamos a por ejemplo vamos a sacar el joven goku y lo bueno que tiene el joven goku es eso que al principio se teletransporta y muchas veces si lo usamos bien y a tiempo estoy diciendo cuando controlamos los personajes no en el modo arena que es automático por ejemplo por ejemplo la torre que os enseñó en el vídeo anterior de la liga y hoy os explique porque tenemos en ese momento de ese color el icono nuestro de personajes de nuestro perfil pues ahí que podemos controlar movimientos personajes si al joven goku si nos enfrentamos con alguien más o menos de nuestro nivel que el que ponga normal ponga fácil o ponga hard y no tenga a todos los personajes en rojo que eso es una locura es imposible de vencer con personajes si no tienen los personajes más fuertes que mucho más fuertes que el y más nivel que él aunque no lo tenga rojo es bastante difícil vencerlo aunque como yo tenga a goku ahí puesto como como un tanque y a piccolo ahí que se recupere vida no el salva lo que lo hace un semitanque aparte de hacer bastante daño pues es imposible tener en la paliza pues ahí por ejemplo el joven goku si lo pone como tanque pues al teletransportarse muchas veces lo que va a hacer es impedir que los personajes del rival avance muchísimo le corten el paso a nuestros personajes y tengan mucho más atiro a lo mejor a los personajes que hacen daño mágico o daño especial como pueden ser en mi caso de 18 y en más tiempo haciendo daño y dando en vela digamos desde la parte trasera como ahora mismo lo que más mola es la última habilidad de este 18 que crear después de un ataque crea ese escudo de protección aunque nada más que dure un solo segundo pero bastante interesante y ya nos estamos acercando al final de esta etapa de la etapa número 23 y estaban van cayendo por su propio peso los siguientes vídeos que suba sucesivo además creo que los voy a subir un poco más rápido de lo que lo he estado subiendo hasta ahora por lo menos va a ser el modo no en este modo digamos quitar esta parte fácil del fuego del medio rápidamente el modo historia ahí vamos vamos a sacar a joven goku por cambiar ahí vemos cómo se teletransporta del tirón vale y está por ahí pegando hostia ahí lo ven y ahí ha caído el enemigo que ganas de tener que sea al goku super salán y teniendo más personajes rojos por ahí vale ahí está tenemos 48 energía vamos a coger energía y vamos a seguir vamos a hacer el capítulo número 25 también vamos a ver dónde está la energía aquí vamos a coger siempre está la demás la vamos guardando y si queréis la va a ir gastando también yo creo que ya hemos usado las 10 me pone 10 de 10 bueno de ésta tenemos 92 creo que no sé cuántas podemos usar vamos a probar ahí está vale perfecto nos vamos nuevamente a batalla y vamos a continuar vamos a continuar ahí con el modo victoria a punta pala aquí empezamos ahí han aparecido ya los sambrides vale vamos a vamos a meter ahora ahí al joven goku para que ataque del tirón y lo hagamos más rápido lo tengo del banquillo vale y tiene una habilidad muy buena vale que cuando muere recarga parte de la vida eso es interesante vale porque te dan una pequeña segunda opción por si habías dejado al equipo del rival digamos chiritando y tuviera faltado un 2 o 3 golpecillos el joven goku te da esa posibilidad lo iba a sacar pero no hace falta ahí lo tenemos perfecto vamos a seguir con la siguiente fase ahí está va a caer en nada rápidamente ahí habéis visto es rapidísimo vamos esa es visto y no visto con el poder que tienen los personajes y aparte pues vamos ganando experiencias y así pues llegaría ante el objetivo de estar por lo menos ya en el nivel 65 para conseguir mejores premios sobre todo en la dangerous ahí vamos a recoger esa recompensa perfecto y seguimos seguimos ahí en el modo historia azul para ver si lo vamos quitando del medio vale perfectazo ahí está perfecto ahí está perfecto otro más continuamos a por el siguiente ahora sí a ver si me da tiempo para que vaya matando ahí sí ahora sí ha salido perfecto así un poquito a poquito 99 de experiencia cuando nos damos cuenta pues tenemos una cuando nos damos cuenta pues hemos llegado fácilmente ahí a ese nivel 65 vamos a ahí vamos a cambiar unos mágicos pero unos físicos para darle más rápido darle más candela ahí está ahí está otra vez han caído perfecto recogemos recompensas eso que no se olvide nunca sin pues vamos teniendo las recompensas y esa bola de dragón pues vamos convocando personajes vamos convocando pues tarjetas para promover todo lo que venga de eso es bueno y equipo también con el otro tipo de bola de dragón y así pues vamos mejorando los personajes de la bola de dragón Hablando de eso Hay una cosa sobre los personajes Comenten en el video anterior Que mejor tener El tipo que sean parecido Y no ponerle simplemente los que sean raíces Etcétera, etcétera Pues eso es muy importante Porque a mi por ejemplo De nada me sirve ponerle a Goku Y tener todo el equipo rojo Y ahora que por ejemplo Tengo la rota de Vegetto O sea de la fusión de Goku y Vegetta Eso no sirve de nada Porque lo único que hemos hecho Vale si le hemos puesto un equipo De 7 estrellas Pero le acabamos de quitar Una parte del otro equipamiento En este caso del equipamiento rojo Poneros que es El equipamiento de Freezer Que es el que yo le tengo puesto a Goku Lo que acabamos de hacer Como hemos quitado una pieza para sustituirla Por un solo equipo De 7 estrellas Lo que hemos hecho es quitarle El beneficio global Y eso no os recomiendo De todas formas Os tiene que estar apareciendo La imagen de lo que acabo de comentar El ejemplo De lo que no se debe hacer Y a lo que me refiero Aunque no es un buen ejemplo del todo Porque no tengo todo el equipamiento de Goku En verdad Vamos a continuar aquí A full A hierro Hasta que nos quedemos sin energía Que va a ser ya mismo Ahí está Venga vamos a quitar a Krillin Esta vez por ejemplo Y vamos a continuar Venga Que le de duro Ahí está Tardamos poco Ahí Siempre Como siempre Pues tenemos Un MVP Es decir Nuestro personaje Que nos daña Hecho Y Os recuerdo Que esto es Para Obtener experiencia Y que Rehacer las fases Para obtener objetos Para intentar Carmear objetos Pues siempre nos va a ir dando Experiencias Y así Como en el video anterior De la experiencia Lo que os recuerdo aquí Es como vamos a subir Más rápido de nivel Vamos a poder subir Más rápido de nivel También En nuestros personajes Y en consecuencia Nuestro poder También Va a aumentar Y vamos a poder Llegar antes A ser competitivos En este juego Para los que quieran Competir En los nuevos Oléns que tienen Ya sea en el Ya sea nada más Que en los turnamen Ya sea que en la batalla Entre servidores Y clasificaciones Que es la casita Donde podemos ir Luchando Y es donde se nos cambia El icono principal De Nuestro personaje De color Y donde también Podemos ir comprando Digamos A ese Trun diario A cambio De unos 6.000 puntos Que nos van dando Y aquí Vamos con la siguiente Ya Esos son Eran solo Medios clicaciones Ahí lo tenemos Perfecto Otra fase más terminada No hay más Ahí veis Casi Ni rozan A mis personajes Vamos a la siguiente Las puntadas de carga No tardan demasiado Como estáis viendo Ahí están Mis personajes Están Peleando ahí Y prácticamente Terminan en 10-11 segundos Como mucho 3 de segundo La partida No tardan más Recogimos recompensas Que nunca se olvide esto Continuamos Hacia la siguiente Y ahí está La siguiente fase Como veis Pues Son muy aminas Son fases Que Como he dicho Nos dan un minuto Para terminarla Con lo cual Nada más Digamos que son Bastante rápidas Que no aburren Que son Plantón Venga 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 Vamos Y ahí vemos Que el ejercicio Final En este caso Va a ser Célula En su primera forma Antes de absorber A P-17 Cuando Superman Es decir Satán Piccolo Y Dios Se fusionan Y Encuentra Célula En él Pues Es un rival Inesperado Ya que se pensaba Cuando se cruzó Con él Que simplemente Era Satán Piccolo Y no era Super Ni una mer Como se Debo A Le dominar Después A esta fusión De Piccolo Y Dios Aquí Tenemos Otra historia Y ahí salen Los enemigos Vamos Por 4 de 11 Ahí Como veis Ahí está Célula Y veis Ahí Va a caer Perfecto Y ahora Lo que ha salido Ahí es Célula En forma Final En su Forma Final Que es el que Tenemos dentro Del juego Ya que no tenemos Al básico Ahí está Perfecto Otra Más Pasada Vale Y vamos A hacer Una elite También Y ya Nos volveremos A pasar En otro Momento Pues Lo que sería El modo Normal Y lo que Es La saga Célula En sí Vamos A hacer El elite Que el elite También es Importante Irlo Haciendo Vale Ya que Aquí nos dan También Lo que son Los radares De dragón Para Ir Consiguiendo Aún más Si se cabe Pues Mejor De dragón Y así Pues no es El vídeo Tan largo Porque Si lo hubiera Hecho De pases Normales Con la energía Que me quedaba Pues hubieran sido Por lo menos Dos pases Normales Más Y ya Este vídeo Hubiera sido Muy largo Otra fase Más Pasada Esto es así Hay a gente Que esto Le puede Aparecer Porque Es monótono Y repetitivo Pero es que La esencia De este juego En sí No está En pasar La fase Sino En Obtener Personajes Configurar El equipo En sí El equipamiento Que equipamiento Ponerle A cada personaje Vale Mejorarle Ese equipamiento Equiparle Las runas Al personaje Que son Lo importante Y configurar Las runas A decir Lo queremos Que sea tanque Lo queremos Que pegue Lo queremos Que sea mixto Vale Ahí es donde Está la verdadera Esencia De este juego Para después Competir En The Edge Estos vídeos Que hay que hacer Para que se sepan las cosas Vamos con la siguiente Que mientras Como una persiana De un solo Y vamos a la siguiente Fase Van a quedar Poca Creo que Me voy a quedar Con 8 de energía Así que Creo que Con esta fase Quedaban La mitad De lo que son De las que hay En este En esta Parte En este Díame Pequeña Fase De un modo Milite Que Como sabéis Pues cuesta El doble Que las aventuras Es decir En vez de costar 60 de energía Pues nos cuestan 120 Ahí está Otra fase Más pasada 6 de 6 Y vamos A la siguiente Ahí Recogemos El premio Como siempre Eso es muy importante Y ahora Vamos a ir A la siguiente Para ir Llegando Lo antes Posible A las jefas Y veis Incluso En eliten Duraban Bastante poco Ahí está Esa 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 Que Dos Día Como Premium Y como Veis Aquí La Experiencia Pues Mucho Mayor Y Ya Solo Quedan Dos Fases Que Van A ser 24 De Energía Y Como Y Aquí Aquí Vamos Y Con Suerte Puedes Obtener Esos Pantanones Con Suerte Porque Normalmente Hay Hay que Hacer Varias Veces Una frase Para ver Los objetos Que Prometen Bueno Pues Ahí En Teñido Fuerte Y La Primera Vez Acaba De Ver Que Salía De Un Cofre Así Que Ahí Estaba Y Como Digo Pues Ahí Quedan De Ocho De Energía Así Que Ahí Está Después De Haber Pegado Este Pequeño Bretón Sobre Todo En El Modo Normal Pues Vamos A Dejar Por Hoy Aquí El Vídeo De Lo que Está Apareciendo En La Derecha Y Aparte Lo Que No Aparece Pues Cualquier Día Sugerencia Pregunta Lo Hasta El Próximo Vídeo